A ver, neutralizar, bueno, yo prefiero el término volarse esos, ¿muerto? ¿Muerto tú también? Bueno, se va a poner intensa la cosa, muchachos, yo no quiero decir nada, pero que lo digo todo Vamos a tener que echar bala al 100% ¿Algún problema? Está prohibido ¡Ahí tengas los, mi puta! ¡Eh! ¡Cielo santo! Es que has perdido la cabeza por completo ¡Me cago en todo! Cágate en todo lo que quieras No dejarán que nos acerquemos a ella Pues nada, habrá que arrasar con todo A ver, neutralizar, bueno Yo prefiero el término volarse esos ¡Woo! ¡Qué tirájole me quedas bien! ¿Dónde estabas quedas tú, perro? ¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilad, tranquilad! ¡Cáilado! ¡Cáilado! ¡Sí! ¡Sí! bien juego el juego le meto con la rea aquí le esta dando, aquí le esta dando papi como que te hugeaste no? que raro huge en este juego mierda a cagarse en la si? mierda tu eres la que me esta hackeando no? no netas es un hackeado por el que me interesa tres tres uuuh piraco quien sigue? tu? tambien quieres un poco del tejes? porque el tejes tiene para todos ultimo disparo ahí en el muerto por el milagro no alguien mas? yo? bien 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 le hicimos mil de daño ya sabemos donde hay que pegarle muy bien creo que si ese era el ultimo de los hombres de Orinobu aqui espero pues para allá voy guapa alguien se opone? que demonios pasa? mierda obviamente alguien se opone y el confinamiento eres tu? esto es cosa tuya Hanako? enserarnos para que nos deparemos unos a otros como ratas en jaula? oi eso? has traido a mas escoria de la calle? de que estan aqui? para que te calles hijo a ver como fue? no se si le di a alguien creo que no no se si le di a alguien quitate hijo no se suena no se le di a un a una y la pena que me pario no se ha la pena que me pario no se ha Perfecto Espera te recargo hijo Ya paso Ya paso Seguimos A quien? A quien? A quien? Quisieron matar Este ponte va tan emocionado Me dio un espasmo hijo Y al parecer ya estamos llegando Vamos a llevar el pistolón Son duros oye Pero duros, duros Voy a sacar el arma pesada Yo te voy a contraestiliar muchachos Contraestiliar y sosiego Perfecto Muerto Muerto tú también ¿Alguien más quiere un poco del Tellez? Qué pena, es que no los escucho desde acá ¿Tú quieres un poco del Tellez? Perfecto ¿Tú también? Tómalo Me encanta eso Mierda La puta que lo cayó Sí, créeme que ya lo sé Muere Sí, tranquilo, tranquilo Espérate un momento guapo Mucha risa Mucha risa Mucha risa Mucha risa Si terminas de cargar hija Si terminas de cargar hija Quietos Quietos, quietos Bueno, bueno, bueno Pero con ayuda Ya, ya la ha suelto What the fuck What the fuck Yo la voy a seguir dando al duro Palman Está dando el smash Está a menos de la mitad Está a menos de la mitad de vida En fila Sí, por favor Enfílense Que se enfilan No puede saltar ahí Qué bien Aquí, perra No te vas a ir con vida No te vas a ir con vida de acá Ah, qué No tiene un bracito Ya que terminas de cargar ya hija Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vinieron de aquí Pili Pili Y sus amigos Cuidado, cuidado Que hay bombas Yo aquí ayudándole a salvarle la vida ¿Sabes? Se lo llevo, se lo llevo puesto Papá Que quiero coger ese arma A ver, yo quiero ver dónde está el duro Adam Adam, tú y yo no todavía podríamos haber sido amigos Pero no No lo somos, perra No lo somos Me voy a matar ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Para dónde curres? ¿Para dónde huyes, perra? ¿Cuántos balas tenemos? Los 215 más balas Le salió, le salió, le salió, le salió Le salió, le salió, le salió Le salió, le salió Lo sé que se veía corrido ¿Recuerdas a Terminator? Y créeme que Terminator mal. Esto va a mal Terminator. Por si le das moscas.